La Diputación de Almería lanza una campaña de promoción a nivel nacional para seguir difundiendo las bondades del destino Costa de Almería. Una campaña, en este caso nacional, que se suma a las que ya estamos también emprendiendo a nivel internacional para seguir confiando en el destino turístico Costa de Almería como un gran instrumento en la generación de empleo y de riqueza. Queremos dirigirnos a ese público nacional y queremos seguir situando la marca Costa de Almería como una marca de moda, pero desde luego buscando siempre un turismo de calidad que permita el crecimiento económico y la generación de empleo de nuestra provincia.